Ahora me voy a regresar un poquito algo que a lo mejor era antes que era precisamente a lo mejor en el precuido El doctor Sergio, bueno usted no es veterinario pero es doctor entonces le sale la rama de los medicamentos En ese proceso que tenemos al gallo en el precuido le meten un proceso de limpia como para enfermar respiratorias o algo así Claro que sí, nosotros cuando vamos a empezar, bueno ellos que son los pastores, válgase la abundancia, los cuidan También los desparasitamos internamente con medicamento, para que vayan lo más limpio que se pueda para empezar el cuido En ese proceso de precuido meten algo de antibiótico Sí, antes de que se empiece a cuidar el precuido si les metemos una dosis de antibiótico para que Lo meten agua, lo meten inyectables Dependiendo, a veces lo metemos en agüita, a veces lo inyectable, dependiendo como hagamos el gallo Bueno usted que es el experto, que nos marca esa diferencia en que lo hagamos en agua o que lo hagamos Dependiendo, si hace mucho calorcito, para hidratarlos un poco pues los metemos en agua Y ya como veamos el cuerpo, a veces hay gallitos pues gorditos, así pasaditos de grasita, pues también los podemos meter inyectable Entonces a lo mejor, ya le entendí ese punto, si está haciendo, o sea a lo mejor no está haciendo calor, está haciendo frío Si el gallo no toma tanto, pues no lo vamos a hacer en agua, lo vamos a hacer ya directamente Sí, directamente en la pechuguita Y gallos que no estén, pues obviamente tratamos de meter gallos que estén en su peso, pero pues a veces hay variantes Gallos que a lo mejor están flaquitos, también no lo hace con inyección, lo hace Tomado, sí, para no maltratarles la pechuga, ya que una inyección es, aunque sea muy pequeña la jeringa, es dolorosa Sí, y a veces hay que también saber inyectar en la pechuga, porque a veces, si se dan cuenta, a veces inyectamos, pegamos en el hueso Pues son animales que aunque son de combate, son fuertes, también resisten, o sea, sienten el dolor, ¿no? Entonces hay que cuidarlos lo más que se pueda, ¿no? Bueno, tocó un punto que casi a todos nos ha pasado, que cuando metes la jeringa y toca hueso, amanece el día siguiente morado Pero, ¿qué otras consideraciones, como tip para la gente que nos va a ver a la hora de aplicar la inyección? Yo les recomiendo, de lo más que se pueda, la jeringa más delgada que se pueda Si es de insulina, pues sería mucho mejor ¿La de insulina cómo la aplica? Porque, por ejemplo, yo he visto gente que sí la aplican de forma intramuscular, o como la de insulina a veces está corta, también lo hacen de arriba hacia abajo Dependiendo ahí va a ser el gusto del pastor o quien los inyecte Muchos somos directos y muchos somos de aladito, pero hay así, ahora sí, cada quien el gusto, ¿no? O sea, ¿a usted cuál elige? Yo elijo la de helado La de heladito Sí, esa es la que para mí ¿Entramuscular unos 45 grados más o menos? Más o menos 45, ahí va dependiendo, cuando acabo de repetir, el modo que tú quieras inyectarlo A mí me gusta esa, tal vez a otro no le guste, va a decir, no, yo prefiero mejor directo Entonces, ahí va a ser claro aquí en el gusto y a como vea su cajita del gaño, ¿no? Ahí va a depender ¿El medicamento que mete como preventivo siempre es el mismo? ¿Lo cambia acorde a la temporada del año? A veces es el mismo y a veces no A veces metemos sulfas, a veces tetraciclinas, a veces ampicilinas Dependiendo la, este, más que nada del clima donde Voy a aprovechar, a lo mejor le voy a sacar unos de los tips, pero pues es que ya estoy bien entrado en la plática A ver, por ejemplo, hoy estamos aquí en Jalapa Se lleva a los gallos y está, aquí hoy llovió en la mañana con ganas Ahorita ya se quitó la lluvia y está el solazo Si usted llega con los gallos, ¿qué les metería? Obviamente los tienen precuido Claro Pero, ¿qué usaría ahí en ese? ¿Qué ingrediente activo? Casi, casi más usamos sulfas en agua Ok Y te vuelvo a repetir, cada quien tiene su forma de cuidar Sí, no, yo entiendo el punto, está respetando ¿Pero le quiero sacar los acuerdos a usted? ¿O no lo estoy preguntando? Bueno, y si no usáramos sulfas, ¿por qué no las usaríamos? ¿Qué consideración lo haría cambiar de que no usara las sulfas? Mira, yo como médico, tienes que tener un ojo, decimos, clínico Ahí es el ojo clínico, exacto Sí, 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 a mí me gusta, me interesa, sí, cuando veo que el cambio de clima y eso, se empiezan a vaciar mucho el gallo, les meto tetraciclina Cuando el gallo se está vaciando mucho Sí, entonces te digo, ahí va a depender cómo veas cómo llega el gallo, en qué condiciones llega Porque muchas veces también pasa que cuando los viajas se paralizan del buche o se estrenen Sí, sí, entonces todo eso pues tienes que, tú como médico, pues tienes que agarrar el gallo, ver su buche, ver, hacerle la colita como bien, o sea, son muchos detallitos que tienes que observar un poquito En ese aspecto, como equipo de ellos, pues me gusta observar más o menos de las enfermedades Ya del cuido y ello, pues ellos ya, ahí sí ya, les quedó mal Ahora le voy a hacer otra pregunta que a todo mundo nos pasa, o a casi la mayoría ¿Qué tal que ya estamos en la última semana del descanso? A lo mejor ya los ocho días antes Y un gallito ya nos empezó con catarro ¿Ahí qué aplicaríamos o qué podríamos hacer? Ahí lo que aplico yo este, es esta, la bromexina inyectable o tomada ¿Sí? Y vitamina C, esa sí va directo en el pico Bueno, para mí, me ha dado resultado en el pico, su vitaminita C ¿La vitamina C cuál? A ver si nos puede pasar el tip Yo ocupo, yo ocupo la de humanos, siempre a los gallos y eso, saco dosis Y como si fuera un bebé, al peso del bebé, yo le doy Hay muchos veterinarios, pues que ellos se rigen a la medicina veterinaria Yo me rijo a la medicina de humanos, pero lo trato como si fuera un bebé Dos kilos, le saco su dosis y se la aplico Y a mí me ha dado resultados, ¿verdad? Si me hubieras estudiado veterinario, bueno, no se me dio, ¿verdad? Pero también le entiendo un poquito Entonces, si hubiera catarro, meteremos algo de vitamina C Y la bromexina Ok Y con eso da resultado En catarro estamos hablando de que traen moquito y así Moquito ¿Y si fuera solamente ronquera? Tronquera, ahí tenemos que, ahora sí, también hay ambroxol, antiinflamatorios O un piquetito de antibiótico Pero sí tener mucho cuidado porque acuérdese que el gallo malito, faltando ocho días Se nos va Se le bajan las defensas O sea Por eso es la vitaminita C O sea, ahí cada quien La vitaminita C es para tratar de que no se nos baje Exactamente, mantenerlo en su peso Que las defensas, si ya las trabajas, ya no bajan más No, que se mantengan Y obviamente con el antiinflamatorio El espectorante y eso Y más que nada Si lo tienes en el gallo Porque a veces lo tenemos en el voladero Hacerle una Un cuadrito, ¿no? Ese de madera, ¿sabes? Donde duerma solito El que está enfermo El que está enfermo A lo mejor lo podríamos meter, por ejemplo La cancerera de descanso Exactamente Tratar de cuidarlo un poquito más Que no le pegue un golpe de aire Que se nos moje, algo así, ¿no? Y posterior ya Desinfectar donde lo tengas Porque a la fuerza hay que desinfectar Y listo Voy a aprovechar Hacerle una pregunta A ver si me la puede responder Bueno, o si nos hace el favor Porque ya tengo rato que no he entrevistado a veterinarios Y en la página de man Esto no es de cuido Pero va con el gallito De repente me ha pasado No muy seguido Pero gente que me dice Es que mi gallo estaba bien Y de un día a otro se puso pálido de la cara Obviamente son muchos factores Pero, ¿usted qué haría? ¿Usted como doctor, pues? Yo en esos casos Principalmente hay que revisar La comida ¿Qué le están dando? Para empezar Segundo El buche Tercero ¿Cómo está haciendo La digestión? La digestión ¿Cómo está haciendo sus heces? Sus heces Porque a veces Aunque no se dé cuenta La hece lleva un poquito de sangre Ahí ya estamos hablando De temas de cocidios Sí Entonces Otra Hay gallos Aunque no lo quiéramos ver Como son gallos Temperamentales Como un Un niño A veces La azúcar Se le va un poquito También hay que Hay que ver ¿Sí? Hay que ver que esté comiendo ¿Sí? A veces es deficiencia de hierro Pues en lugar de meterle vitamina C y eso A lo menos yo Surge hierro Sí, de hecho Ya sea tomado O inyectable Del que tengamos Sí Sí, de hecho Eso que dice usted Casi Bueno, no sé si Si todos Pero muchos lo hacemos ¿No? Que lo ves pálido Y le metas algo de hierro Para A ver si puedes recuperar El El semblance Del gallo Sacarlo al sol O sea También la vida A ver si que una vitamina C es el solecito Sí Sí Entonces también hay que sacarlo Y pues se requiere de mucho Pues de mucha paciencia Y de mucho cuido A los que nos gustan Claro Exacto Este Les voy a hacer una pregunta Ustedes para el clima en el que están Que es diferente aquí Antes de Bueno, la mayoría O no sé si todos Antes de irnos ya a la jugada Unos días antes Metemos un baño Pero hay gente que mete el baño en esponja Y hay gente que mete el baño en tina No sé qué Si ustedes lo apliquen Y si lo aplican ¿Qué diferencia hay? Pues cuando nos toca viajar Es este Como todo Llegar al hotel temprano ¿No? Y siempre se les da Pues un baño Nada más de mitad del cuerpo Para abajo A ver Vamos a recapitular Para que quede bien entendido Luego de repente Nos cuatrepiamos Es un Haz de cuenta que hoy es Digamos que hoy es jueves Si la jugada fuera Sábado El sábado ¿Desde cuánto días antes te viajas al hotel? Desde el viernes ya estamos Temprano ¿El viernes hay que estar en un hotel? Sí Temprano Entonces el baño sería el viernes Para jugar el sábado Exacto Ok ahora sí Sigueme contando Es este Mitad del cuerpo para abajo Se les da el baño ¿Lo metes en una tinita? En una tina Exacto Ok Es como por ejemplo Uno ¿No? Vas a viajar y todo ¿Qué es lo que hay que hacer primero Cuando llegas a descansar? Son un baño ¿No? Para relajarte Exacto Entonces Se le da el El baño al gallo Y este Se mete a descansar Ok Para el otro día Ese baño Supongo que es No es de esponja Es de masajito Que se relaje Yo sé que no me vas a querer dar todos los tips Porque pues ya les han costado Pero uno o dos ingredientitos Que le meto O sea el agüita ahí para relajarlo Se le mete Aparte del alcohol Porque todo el mundo me dice Que le mete alcohol Ese ya Ese la gente ya se lo sabe Alcohol y unos dos Alka-Seltzer ¿Unos dos Alka-Seltzer? Ahí está el tip Ok Dos Alka-Seltzer ¿Para qué cantidad de agua? ¿Qué te gusta? Unos Lo de una tinita que agarra ¿Qué te gusta? Son Una tinita Del tamaño de una cubeta Más o menos Más o menos ¿Qué te gusta? Unos Son unos ¿Ocho? ¿Seis o ocho litritos? Seis o ocho litritos Más o menos Sí Dos Alka-Seltzer Dos Alka-Seltzer Y ¿Cuánto le echas alcohol tú? Pues que te gusta Un Un Cuartito de De alcohol Un cuartito de alcohol Y lo das un manito Y lo empiezas a A relajar A relajar ¿Cuánto tiempo Por gallito les das el Son diez Cinco minutos Relajándolo Y ya meter a descansar Como ahí Como ahí obviamente Estamos en el hotel Pues no hay forma De asolearlos Exacto Ahí los secas Con una toallita Y luego los dejas Un rato descansando ¿Cómo lo van a decir? Sí pues Prácticamente Saca a darle un poco De comida y eso Se limpia y todo Y nuevamente Al descanso Que es como te digo Prácticamente Siempre es un día antes Pues no No puedes hacer muchas cosas Más que llegarlos Descansarlos Y el otro día Joder El día de la jugada Hay gente que le vuelve a dar Otra pasadita Con una esponjita No sé si ustedes lo hagan Solamente se limpia Y eso es todo ¿Le vuelves a meter Parte de la sustancia Que le metiste un día antes? No Ya nada más Se limpia con una ¿Cómo decirte? Como una esponjita Sí Mételes tanto de humedad Y eso es todo Nada más una pasadita leve Exacto Pero ahí Ahí ya es agua natural Agua natural Naturalita Nada más para darle Un poquito de humedad De humedad Exacto No pues muchas Muchas gracias por el tío Ahí te va otro A ver Vamos a visitar otro tío Cuando el gallo está Está embuchado Y ya vas a jugar Ok El marido día de la jugada Un gallo embuchado Exacto Embuchado Nosotros lo que hacemos es Siempre andamos cargando Este naranja Unas 5 o 6 gotitas de naranja Directo al pico Y se empieza Ese mismo tir Se empieza a vaciar Ya lo escuché dos veces También lo usa Mi amigo Chuy El pastor de la calavera Ese de la naranja Es muy bueno Sí Porque es este ¿Cómo decirte? Como antioxidantes Que hace que el gallo Empiece a digerir A trabajar Que de hecho Ahí vamos a aventar Otro tip No sé Supongo que también Lo va a hacer Porque mucha gente Al momento de viajar El gallo Lo ideal es viajarlo vacío Porque muchas veces En el viaje es donde se Siempre se tiene que Viajar lo más vacío Que se puede Sí Exactamente Casi de vacío Casi Un nada Para que no se te estrese Pero que no traiga El 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 Chizona Sí Porque lo haces Llega y se te aprieta Se le para su Su aparato Deja de digerir Deja de digerir Ok Me iba a decir otro tip Pásame ahora por favor Que me diga Un tip más para la gente No pues más que tip Es darle las gracias a ustedes Ah gracias Y este También uno de Una de mis funciones Este Venir con ellos Cuando Vamos a Escoger animales Sí Es parte de la selección Es parte Ahí formo también Una gran parte Y gracias a ellos Y al licenciado Pues que me brindaron Su Su casa Su hogar Su gallera También yo ahí Más que nada Ahí entro también En la selección En la selección de gallos Y pues también Les doy las gracias Al licenciado Yair Me hizo favor de unos De unas de sus crías Pues para yo también Pues tener de lo que Él tiene ¿No? ¿De qué cría? Casi yo lo que más Aparte de médico Me gusta mucho criar Sí Aquí Gabriel Pues también me hace favor A veces de De cuidar mis Mis aves Sí Principalmente las que me dio El licenciado Yair Sí Por eso Existe una gran amistad Con ellos Y cuando hay una selección De gallos Pues me invitan A ver doctor ¿Qué le parece? Y ahí andamos viendo Este sí Este no Pasa que a veces Lo que a lo mejor El señor Gabriel Y tú ven Él no lo vio O a lo mejor Algo que ustedes no vieron Él sí lo vio Y se hace un complemento Para Sí Es un equipo Y gracias a Dios Pues ahí Estamos Yo también Tengo mi partido No sé si lo pueda yo nombrar Sí Nómbrenlo Mi partido es María Guadalupe De Guadalupe Victoria Puebla Yo soy el doctor Sergio Pérez Osorio Y cuando lleven gusto Ahí tienen Su casa Su casa también Que lleve gusto Y un tip Pues no es tip Sino es como Como unas palabras Hay que querer al gallo Hay que respetarlo Y hay que cuidarlo Porque son gallos Realmente hermosos Que se juegan la vida A veces Por el orgullo De nosotros Y pues más Más que nada Por Por la fe Que tenemos al gallo Hay que cuidarlos Señor Gabriel Ya para cerrar la entrevista Porque yo sé que Se tienen que regresar Y todo Está Está larguito El viaje a Puebla Un poquito Le quiero hacer otra pregunta A ver si nos puede ayudar Claro Voy a volver a tomar El ejemplo Del día de hoy A lo mejor vamos a jugar hoy Digamos que El pesaje está a las 7 El mismo escenario Del día de hoy En la mañana Llovió muy fuerte Hubo mucha agua Llovió pues desde la madrugada Yo creo que hasta Mediodía Con ganas Sí Ahorita ya dejó de llover Ya está la resolanita del sol Y ya se siente la humedad ¿Qué haría usted Para acomodarle la humedad A sus gallos? Si en la mañana Llovió fuerte Y ahorita ya dejó de llover Y ya se siente Ya se siente El calorcito bochornoso Ya húmedo Mira Ahora sí que en nuestro caso Pues por lo regular Cuando así nos varía el clima Como siempre damos comida humedad Por lo regular En la tarde Se las daríamos un poquito Más seca Más seca Más seca Para regular un poco el gallo Si no se los va a exceder De mucha 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 humedad Y ya el gallo Otra de las cosas Pues los puede dejar de comer También Sí por el mismo calorcito bochornoso Se le va el apetito Ahí como manejaría usted Para que no Tratar de que esté comiendo Porque pues Si nos deja de comer Ya la llevamos de pie Yo creo que Ya no los levanta uno Sí Por lo regular Como nosotros Pues les damos algo ligero Porque es Pues manzana Algo más que nada dulce Para que conserven Que traiga un poquito De energía Azúcar Exactamente Azúcar natural Maíz amarillo Azúcar Sí Para que el gallo Pues absorba Lo que necesita Ok Para no dejarlo inconcluso Y ahora si fuera al revés Si en la mañana Estuvo haciendo calorcito Y ahorita Digamos que ya son las 6 Y en una hora Es la jugada Y empezó a llover Sabes Bueno Por lo regular A nosotros nos gustaría Nos gusta O damos más que nada Mucho pellet Mucho pellet Porque el gallo Casi no Casi no trabaja Su aparato digestivo Con el pellet Si se digiere más rápido Se digiere más rápido Y yo veo que pues Si está excedido Pues lo regula O si le falta El pellet Como no trabaja demasiado Y con poquita Te ayuda a chupar humedad Y si quieres meter humedad Lo has remojado Supongo Exactamente Se nos regula Más fácilmente Lo manejó Casi siempre Lo manejamos Ya en el palenque Con puro pellet La mayoría Ya salió ahí El otro De la alimentación No pues Agradecerles Por los tips Que nos compartieron Por habernos Concedido parte De la entrevista Y pues mil gracias A los tres Al contrario Los agradecidos Somos nosotros Gracias Y yo en personal No gracias Gracias Hasta los tres A don Sergio A don Gabriel A don Gabriel A don Gabriel Yone